Es un agrado poder saludarle en esta columna de opinión respecto al partido entre Coquimbo Unido y Cobreloa, partido que se jugó este domingo en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso a las 17.30 horas. El árbitro fue Francisco Gilaber, donde el marco público fue bastante bueno para hacer un día domingo. 7.000 que en estas 30 personas fueron a apoyar a Coquimbo Unido y también hay que manifestar que un número importante de hinchas de Cobreloa que son incondicionales. En todos los reductos donde juega Cobreloa aparece esta hinchada a apoyar a su equipo. Donde el equipo que dominó, puso la música, que protagonizó, que tuvo actitud, tuvo carácter, es Coquimbo Unido. Que desde el minuto uno empezó a avasallar a Cobreloa sin dejarlo jugar, sin entregarle aire. Y eso se sumaba que habían jugadores con bajo rendimiento, estaban perdidos en la cancha, no había un funcionamiento claro que permitiera que Cobreloa pudiera aspirar a más. Cuando inicia el partido, el ataque de Coquimbo Unido era constante, contundente. Ahí aparece un jugador de tan solo 16 años, que se llama Martín Mundaka, que en el minuto 46, en la parte final, luego de tantos intentos, donde ahí, quiero detenerme a hacer un paréntesis, Cobreloa tiene un arquero que se llama Avellaneda, que le salvó la posibilidad de que Cobreloa se fuera con un resultado mucho más amplio. Y ya lo manifestaba en el primer tiempo. Pero bueno, las acciones se fueron dando, Cobreloa sin reaccionar ante este ataque de Coquimbo Unido, minuto 46, aparece Martín Mundaka, 16 años. Había sumado hasta ese entonces, antes de ese partido, 57 minutos, en el fútbol profesional chileno. Por lo tanto, esta jornada para él, sin duda que es histórica, memorable para su currículum como jugador profesional. Con ese gol, las acciones empezaron a manifestarse, ya a consolidarse, pero ni el mejor de los optimistas podría haber pensado que cuando el árbitro había dado unos minutos de alargue, se decreta una falta donde hay un tiro libre. Y ese tiro libre es interceptado por Luis García, quien a palo cambió al arquero Mono Sánchez, que hizo una salida muy mala para salir a despejar ese balón, anota el empate, este 1-1. Y con eso, pensamos que esto, como es el fútbol, que el fútbol no es de merecer, sino es de hacer goles, pensamos que Cobreloa se iba a ir al segundo tiempo con el espíritu un poco más en calma, luego de ese vendaval de ataques que le entraba a Coquimbo Unido y que Cobreloa no sabía qué hacer. Pero la situación no fue así. Nosotros también pensábamos que el café iba a estar ultra cargado para que este Cobreloa levantara y ahora sí mostrar los pergaminos que tenía donde los partidos anteriores venían haciendo buenas presentaciones a pesar de los resultados. Eso hay que también manifestarlo. Pero eso no fue así. Repito, Cobreloa no levantó, Coquimbo siguió dominando acciones y ya tal fue esa situación de que nuevamente este jugador Martín Mundaca anota el 2-1 en el segundo lapso donde Cobreloa, si bien es cierto, se generó una otra opción de peligro de gol, pero no, aquí el dominador de las acciones es Coquimbo Unido. Este resultado, aparte de que Cobreloa lo merma en el puntaje, en la tabla de posesiones, también deja muchas dudas, dudas serias, inquietantes. Una, a mi juicio, tiene que ver con el exceso de tarjetas amarillas. Este partido tuvo 7 tarjetas amarillas, de las cuales 5 fueron para Cobreloa, lo cual efectivamente condiciona en el futuro partidos y esquemas para enfrentar partidos que son decisivos y claves para lo que Cobreloa ya busca, que es llegar a lo más alto en la tabla de posesiones. Ahora, las dudas y las interrogantes involucran el trabajo que tiene que hacer esta semana para enfrentar a Colo-Colo el próximo fin de semana en el Estadio Monumental en calidad de visitante, donde tiene un Colo-Colo que está jugando a Copa Libertad que está en el torneo nacional, no está abriendo tanto, pero hoy día este partido también para Cobreloa es importante poder ganarlo, vencerlo. Cobreloa las dudas tienen que ver en los planteos tácticos, tienen que ver con los jugadores, tienen que ver respecto a la idea de fútbol, a la mística, a la filosofía. ¿Cuál es la filosofía de Cobreloa que tiene que expresar en la cancha? Eso es lo que hoy día nosotros no sabemos. Este partido, si bien es cierto en el fútbol, está permitido perder, eso es correcto. El fútbol, el deporte, es un espacio donde tengo la opción de ganar o de perder. Eso es claro. Y aquí no nos vamos a salir a hacer leña del árbol caído. Lo cierto está que hay dudas y que hay interrogantes que se tienen que resolver a la brevedad. La pregunta es, ¿alcanzará a resolver todas esas dudas? Emilio Astorga en el pasado sí ha demostrado que ha logrado cambiar segundos aires y esto le ha permitido inyectar una nueva mística al equipo. Creo yo que es importante que eso se dé para enfrentar lo que se le viene al equipo de Cobreloa. En el segundo tiempo, si bien es cierto, otra de las interrogantes que hay, que Cobreloa hizo cambios, porque estos cambios no fueron los relevantes, estos cambios no fueron, estos jóvenes no entraron con la actitud para poder dar vuelta un partido y eso también es muy peligroso. Hay una especie de instalación de ideas por algunos sectores de Cobreloa de que Emilio Astorga ya cumplió su ciclo. Lo cierto está que este torneo está entrando a una parte de la mitad y hay que seguir confiando en este proceso y ese proceso se confía en la medida que hay resultados. Y para eso, se espera que esta semana se pueda enfocar y focalizar respecto a cuál es la idea de fútbol que tiene Cobreloa para enfrentar, repito, la próxima semana Colo Colo en el Estadio Monumental.